Gracias a Grupo Educativo Madero, traemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en la tercera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boet y como todas las noches, le traigo toda la información de las condiciones climatológicas que tenemos en el estado de Tamaulipas, principalmente en la zona sur. Así que le platico que esta noche estamos alcanzando una temperatura de 24 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. El puerto para el día de mañana se encontrará abierto para todo tipo de embarcaciones. La humedad está en un 63%, la presión barométrica está en 1.009 milibares, pero puede ir estabilizándose llegando a los 1.013 milibares. El viento de componente noreste puede alcanzar rachas de hasta 29 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que tendremos en el transcurso de esta noche aquí en el estado de Tamaulipas, para Tampico y la zona conurbada la mínima será 19, Ciudad Mante 18, Ciudad Victoria 16, en Matamoros la mínima será de 14, en Nuevo Laredo y Ciudad de la Marina 15 grados centígrados será la temperatura mínima. El amanecer lo veremos en punto de las 6 con 29 minutos y para el día de mañana las temperaturas que se registran serán una máxima de 27, una mínima de 22, con intervalos de nubes, pero mayormente soleado. Así que ya lo sabe, mi nombre es Sofía Boeta, me dio mucho gusto saludarlo y espero tenga una excelente noche. Por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esta sección. Les recuerdo que las sucursales están ubicadas en la zona centro de Tampico y en cada una de ellas usted podrá encontrar toda la ropa y accesorios para dama a su gusto y sobre todo para todo tipo de ocasión. Porque Vertiche es moda para la mujer actual. No le cambie con que da más información aquí en su noticiero Contraste. No le cambie con que da más información aquí.